Y seguimos hablando acerca de la menospausia. Si bien decimos que es una etapa fundamental y que innecesariamente y que lógicamente la va a atravesar la mujer, por eso tenemos que tener en cuenta algunos alimentos que van a ser fundamentales. Cuando hablamos de todos los alimentos anteriores, que eran las frutas y las verduras por el aporte de vitaminas, de minerales y de fibras, estamos hablando de un mineral que también es muy importante, sobre todo para evitar la osteoporosis postmenospáusica. Estamos hablando de qué cosa? De el calcio. El calcio va a ser fundamental la incorporación diaria y el consumo diario de productos lácteos, es decir, que sean ricos en calcios, en esta etapa. ¿Qué cantidad, me decís, podés incorporar? Por lo menos dos vasos de leche por día, o un vaso de yogur, buenas porciones de quesos, ya sea a la hora del desayuno o a la hora de la merienda. Acordate que siempre debés incorporar, todos los días, aunque sea uno de estos lácteos, ya sea el queso, la leche, el yogur y cómo te gusten y de la manera que más te gusten. Vos me decís, no me gusta la leche sola, no la tomaría nunca. Bueno, entonces empecé a incluirla con un café con leche, con un té. Me decís, tampoco me gusta en alguna infusión. Entonces empecé a hacerte una salsa blanca, empecé a hacer un licuado, algún postre que tenga leche, o algún yogur puede ser también con gelatina, que viene a ser como un postre, o el yogur con frutas, o el yogur con cereales, pero busca la forma de poder incorporar estos lácteos para evitar esta osteoporosis, lógicamente, que luego lo vas a notar con el pasar de los años con mayor frecuencia, sobre todo en el dolor de los huesos, en el sentirte más cansada y demás. Y para que este calcio también se pueda absorber, lo que puedes hacer, ahora que están los días lindos, es ponerte un ratito hacia el sol, con la espalda lógicamente, unos 10-15 minutos para que ese calcio realmente se absorba y haga efecto en tus huesos. Es importante también aprender a seleccionar la calidad de las grasas. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de grasas que vienen de origen animal, como estábamos hablando de la leche entera, del yogur entero, de los quesos demasiado duros, estamos hablando de grasas animales. De origen animal, por lo tanto, van a ser saturadas. Y cuando hablamos de grasas de origen vegetal, estamos hablando de los aceites. En estos casos, esas grasas van a ser buenas para vos, las que provean de los aceites, es decir, el aceite de oliva, de canola, de maíz, de girasol. Y donde lo puedes ocupar, siempre tiene que ser crudo, es decir, que no esté modificado por calor en una fritura. Entonces, siempre agregarlo, o cuando terminas la preparación, o bien en ensaladas o en verduras, lógicamente que va a estar muy bien y van a ser muy aprovechables esas grasas insaturadas. Y lo que sí vamos a reducir van a ser todos los productos que sean enteros. Los lácteos enteros, las grasas, las carnes con demasiado grasa, la piel del pollo, lógicamente que la vamos a reducir. Y lógicamente, lo que también va a ser fundamental, va a ser la cantidad de líquidos que tomamos durante el día. Una buena cantidad de agua mineral, o pueden ser algún jugo, o mate, o té, lógicamente que también lo vamos a contabilizar como agua, van a ser fundamentales en esta etapa. Trata de empezar a modificar esos hábitos, y si antes no consumías agua o no te gusta, busca la manera de llevarte tu botellita, amigarte con el agua, tener tu botella cerca, que eso va a ser un hábito para que vos comiences a consumir un poco más de líquidos por día. Y si te queda alguna duda, ya sabes que me puedes escribir a patricia.copatorres.yahoo.com.ar que para mí, como siempre, es un placer responder a tus preguntas. Nos vemos aquí en el próximo programa.